Hola, hoy me gustaría presentarles un libro muy especial para mí, un libro hermoso, Una poética del exilio, Hannah Arendt y María Zambrano, de Olga Amariz. La autora del libro es originalmente de Madrid, estudió en la Complutense de Madrid, pero ya lleva años viviendo en Múnich, donde se doctoró con una tesis precisamente sobre Hannah Arendt y María Zambrano. Con este libro nos presenta una doble biografía de Hannah Arendt y María Zambrano, pero enfocando sobre todo en la experiencia del exilio vivida por las dos. Hannah Arendt tenía 26 años, cuando en 1933 huye del antisemitismo y del nacionalsocialismo alemán. Villa Praga llega a París y finalmente a Estados Unidos, donde se instala en Nueva York. Después de la guerra, vuelve con frecuencia, y de hecho incluso para largos periodos, a Alemania, pero visitando. No deja de vivir en Nueva York. María Zambrano, poco más mayor que Hannah Arendt, y sobre todo unos años después, en 1939, se va de España, de la España franquiza después de la guerra civil. También llega a París y de ahí a México, donde se instala. A diferencia, ella sí que vuelve al final de su vida, vuelve a Europa y vuelve finalmente a España. Olga Amariz no solo nos cuenta la historia de las dos, de su viaje y de su exilio, sino también habla y analiza de su obra, y sobre todo de sus reflexiones sobre el exilio, sobre este estado de vivir y tener que vivir y adaptarse a un nuevo mundo. Lo que se pierde, lo que se deja atrás, lo que se conserva, lo que se lleva, pero no se puede utilizar, como por ejemplo en el caso de Hannah Arendt, su lengua materna. También describe lo que se gana. ¿Qué significa esto? Vivir al margen de una sociedad. Ser otro, ser el exiliado, ser el forastero, pero con una posibilidad de observar desde el margen que está pasando. Para ambas, María Zambrano y Hannah Arendt, ahí hay un enorme potencial creativo. En ese sentido, perciben la revelación del exilio. Es el exilio un caso especial, pero la experiencia de dejar atrás un mundo, dejar atrás un hogar y tener que adaptarse a un mundo nuevo, desconocido, es la experiencia que hacen millones de inmigrantes en todo el mundo, sea la razón de su migración que sea. En ese sentido, el libro es un libro muy actual. Hannah Arendt y María Zambrano no se conocieron. Estuvieron en 1939, las dos en el mismo momento, en París, pero no se encontraron. Supongo que ni siquiera se conocían, no sabían de la existencia de la otra. Pero, ¿de qué hubiesen hablado si se habrían encontrado, si se habrían conocido? Bueno, pues Olga Marís termina su libro con un diálogo entre las dos, un diálogo ficticio, muy bello, entre las dos mujeres sentadas en un banco en la estación de Port Bow, en su viaje, en Port Bow, donde pocos años después, en 1942, Walter Benjamin, amigo de Hannah Arendt, se quitó la vida precisamente porque no llegó al exilio. Es un libro precioso y un libro muy interesante. Lo recomiendo mucho.